Ahora sí, pero ya la hemos cantado como ocho veces Sí, claro Pero la primera, ni la segunda, ni la tercera Me gustaría probarla una vez más, medio abajo, nada más para... Quiero estar 100% seguro Saliendo de hoy, hoy de aquí necesito irme con los tonos seguros Ok Ok, vamos a este... Va, un, dos, tres De lunes a domingo voy desesperado El corazón prendido ahí en el calendario Buscándote y buscando como un mercenario Tú dime dónde estás que yo no te he encontrado Tus manecillas giran, yo voy al contrario Comiéndome la vida, sorbos y atragos Mi vista así de frente, qué tremendo impacto Para unirme a tu mirada, dime si hay que ser torero Poner el alma en el ruedo, no importa lo que se venga Pa' que sepas que te quiero como un buen torero Me juego la vida por ti Si hay que ser torero, poner el alma en el ruedo, no importa lo que se venga Pa' que sepas que te quiero como un buen torero Me juego la vida por ti, si hay que ser torero Pongo el alma en el ruedo, pongo el alma en el ruedo, no importa lo que se venga Pa' que sepas que te quiero como un buen torero Me juego la vida por ti, si hay que ser torero Si torero, yo creo que ahí tendría que ser el final Pero con mucha decisión nada más Me siento cansado, incluso me siento cansadísimo hasta en este tono ahora mismo Pero no es por el tono No es por el tono, sí, yo también, ahorita lo... Es de la manera que lo estoy cantando, tampoco hemos vocalizado siquiera Exactamente, no es por el vocalización, ¿verdad? No, no Pero yo para mí creo que en el tono original no voy a tener ningún problema Digo, confío en tu juicio también, pero creo que el tono original es el tono... Yo también creo que en el tono original no hay ningún problema También, porque sentí el mismo rollo que me pasó con el tono original De ese como cansancio Pero también, la melodía es cansada Sí, es que es una cuestión de... Me tengo que acostumbrar porque se nota, es la cuestión del aire Digo, de acuerdo, lo que nos explica el profesor Manso, ¿sabes? El aire y la fuerza que le estoy... Entre el balance del aire y la fuerza que uno le está tratando de dar a la canción Más que en esta canción hay mucho espacio para respirar Está dándole mucho peso a la cuerda Entonces, voy a tener que practicarlo con él A ver de qué manera lo canto, que tenga suficiente aire ¿Tienen clase particular con él? Sí ¿O nada más todo es el grupo? No, hay clases privadas con él No es consistente porque usualmente Él agarra a los alumnos que más lo necesitan Ok Yo tiendo a ser de los que no... Usualmente yo le digo, no, estoy bien Pero la semana, por ejemplo, de Bruno Mars De la canción en inglés, yo le pedí ayuda Esta semana le voy a pedir ayuda también Sí, nada más, al hogar nada más es una cuestión rápida Que te atienda 10, 15 minutitos nada más Que te dé algún tip No, él nos ve por bastante tiempo O sea, él nos calienta Primero, aunque hayamos calentado, nos vuelve a calentar Nos busca la posición donde debemos cantar y lo hace Sí, para ver exactamente en qué momento Cómo apoyar, cómo... Sí, sí, sí Para que no me canse Técnica Técnica de canto Y aquí yo creo que es más conmigo Es más como una cuestión de ver la interpretación Y el sentido que le vamos a dar a la canción Sí, sí Yo veo lugares donde pudiese cambiar la melodía Pero siento que como que para el tipo de canción En realidad la melodía está... La melodía está muy establecida Sí, sí Yo no siento que haya que hacerle cambio La única parte que había que iba a sugerir Creo que bueno, que ya nos la inventamos Y creo que es un plus Creo que le va bien Le da un estilo Exactamente Le da una cuestión diferente y muy personal Que ya es cuestión de estilizarla A ver si quieres vamos a... Espérate, estamos medio tono abajo Espérame Ok Está ahí Va Otra vez Torero Pongo el alma en el ruedo Como un buen torero Doy la vida por ti Sí, y bien... Hazlo bien apasionado Sí, sí Hay que hacerlo Ajá Yo creo que esa es la palabra para esa parte, ¿no? Doy la vida en el ruedo Apaciérate por esa chava A quien le vas a dedicar la canción O sea, créate una imagen de alguien a lo mejor Ese rueda es un fa sostenido Es un fa sostenido Y también con eso la sacamos un poco de... Del range Del rango Y que se vea que quieres interpretar un poco más Darle un extra Darle un empujón Y tú sabes lo que me gusta Que no me da el miedo de que me esté saliendo de la onda Porque incluso estamos usando la misma melodía Exacto, que ya está ahí en el rango original Porque tú sabes que ha pasado con otras canciones Por ejemplo, como le pasó a Ronald con Libby La Vida Que le dijeron que la cantó demasiado Que tal vez nosotros podamos diferir No, pero aquí estamos dentro del concepto Exactamente Me gusta, por eso digo que me gusta ese arreglo Refresca un poco la canción y vuelve de nuevo a él Claro Exactamente Sí, sí, sí Me gusta Ok, la vemos una vez más Ok No te molestas si en algunas partes de la voz ya Porque siento la voz ya muy cansada No te molestas si en algunas partes de la voz ya muy cansada No te molestas si en algunas partes de la voz ya muy cansada No te molestas si en algunas partes falsetas Ok, eso aquí, dale ¿La letra ya te la sabes? Puedo intentar hacerla... No, no, bueno Porque eso es parte de la tarea de hoy No, seguro Este... Para que mañana ya llegues con la... Créeme que mañana la voy a tener en mi vida Pero al 100, ¿no? Ahora la tengo a 75 Qué bueno, qué bueno, qué bueno Igual si puedes irla ya memorizando Perfecto No, si ya la he escuchado más como siempre De repente se te va a echar un reojo, ¿no? Pero ya mientras más rápido te la aprendas Te vas a concentrar más en la interpretación Y en el sentido que le vamos a dar a la canción ¿Ok? Un, dos, tres De lunes al domingo voy desesperado El corazón prendido hay en el calendario Buscándote y buscando como un mercenario Tú dime dónde estás que yo no te he encontrado Tus manecillas giran Yo voy al contrario Temiéndome la vida a solos Ahí está bien Y a tragos Me viste así de frente Qué tremendo impacto Para unirme a tu mirada Dime si hay que ser torero Poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga Pa' que sepas que te quiero como un buen torero Me juego la vida por ti Sé que ser torero Poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga Pa' que sepas que te quiero como un buen torero Me juego la vida por ti Échale aquí Échale aquí Que ser torero Pongo el alma en el ruedo Como un buen torero Doy la vida por ti Sé que ser torero Poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga Pa' que sepas que te quiero como un buen torero Me juego la vida por ti Sé que ser torero Ok También este No les deja a Manso El ejercicio de Tomar aire Y echarlo poco a poco A poco así O sea que Durar lo más que se pueda Un montón de veces Practica mucho eso Todos los días Practica mucho eso Porque para esta canción Yo creo que va a ser importante Para administrar tu aire Porque vas a necesitar mucho aire ¿Sale? Sí Ok Ok Perfecto Venga Entonces este Ya sabes Tienes tarea de eso Aprenderte la letra Mucha vocalización Mucho este Aire Pero es Sobre todo sentirte así muy este Torero ¿Cómo se llama? Torero Muy gallado Así ya de aquí Bien planteado Sí, sí, sí Esa es la actitud Seguro Y yo creo que con eso La vamos a A brincar bien Vamos a hacer ¿Sale? Perfecto ¿Y usted? Muchas gracias, Pancho De nada Nos vemos mañana A la orden Órale ¿Qué onda, Gil? ¿Cómo vas? Muy bien Síguenos un poquito más Síguenos un poquito más Yo ya no sé ¿Qué onda? ¿Qué onda? Cuéntame, cuéntame ¿Qué onda? Mi niño ¿Qué onda? Mami Hola, Carla Te lo ¿Qué onda? Un poquito Me sigue ¿Qué onda? Usa el foro, por favor Voy Vamos, 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 chau, ya nos tenemos todo el día. Te llené.